¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar realizando un diseño inspirado en Barbie, pero no lo vamos a realizar tal cual, por eso les digo que es inspirado, ya que vamos a estar tomando también rasgos de unas muñequitas que se llaman Brax, que tienen los ojos y la boca más grande y la nariz mucho más pequeña. Digamos que vamos a fusionar estos dos personajes para realizar la muñequita que vamos a pintar el día de hoy. Para comenzar con la primera uña, coloqué una capa de esmalte semipermanente rosa y curé en la lámpara por 30 segundos. Al sacarla estoy aplicando una capa de rubber base que es parecido al gel de construcción, así que si no tienes rubber base puedes utilizar el gel de construcción. Coloqué una capa y sobre esta capa estoy colocando unas piedras acrílicas de color rosa que vienen también como tornasoladas. Voy a colocar también unos balines pequeños en color rosa y después metemos a la lámpara por 60 segundos. Al sacarte la lámpara limpiamos con una gasita y synergy wipe para quitarle lo pegajosito que le queda al gel. Una vez hecho eso nuestra uña estaría completamente terminada. Nuestra siguiente uña la vamos a realizar con la micropintura, así que vamos a estar realizando diferentes mezclas de colores. En la cajita de descripción te voy a dejar el nombre de los colores que utilicé y las mezclas que estuve realizando. La primera mezcla la voy a realizar para poder darle color a lo que va a ser la piel de nuestra muñequita. Así que voy a estar utilizando tres colores y como puedes ver del color oscuro coloco una cantidad muy muy pequeña. Voy a mezclar esto muy bien y después voy a estar utilizando un pincel. El pincel que voy a trabajar es un liner pero no es tan finito, no es tan delgado. Para poder rellenar fácilmente y de una manera mucho más rápida todas las figuras que vamos a estar trazando al principio. A mí me gusta comenzar este tipo de figuras realizando primero como la base con los colores como que ocupan más espacio. Y hasta después voy realizando detalles más pequeños. Así que voy a comenzar primero pintando lo que va a ser la cara de la muñequita. Y aquí lo que estoy haciendo es trabajarla como si se viera un poquito más de la mitad de su cara, no completa. Y la estoy cargando hacia el lado derecho de la uña. Vamos a realizar esta como... es como un... ¿qué será? Un círculo un poquito medio alargado, medio deforme. Y después vamos a estar pintando lo que va a ser el cuello. Aquí asegúrate de que no lo hagas muy grueso para que se vea pues más femenina. Vamos a rellenar esto también y metemos a la lámpara por 30 segundos. Después con un color amarillo voy a estar pintando lo que va a ser el pelo. Y aquí no me voy a complicar nada, simplemente vamos rellenando igual todo. Y cuando terminemos de rellenar metemos a la lámpara por otros 30 segundos. La ropa y el fondo donde se va a encontrar la muñeca lo voy a estar pintando con un color rosa. Así que vamos a rellenar muy bien estas dos zonas y metemos a la lámpara también por 30 segundos. Después vamos a comenzar a pintar lo que va a ser la boca y los ojos. Y ahí me pasó algo, no me di cuenta de que la cámara se me había movido. Y alcanzo a tapar un poco como que... no sé si con el cabello. Me imagino que sí o no sé si era una sombra que se estaba creando cada que yo me movía. Pero después me di cuenta y lo pude solucionar. Solo que en el clip donde estoy realizando la boca que es este y el ojo, pues como pueden ver se ve ahí una sombra medio rara. Y pensé en no ponerlo primero pero luego dije no porque pues mejor que lo vean. Pero bueno, vamos a realizar esto igual la boca con rosa y los ojos con blanco. Y metemos a la lámpara por 10 segundos. Cuando nosotros terminemos que ya sacamos de lámpara, vamos a estar dibujando con color azul. Lo que va a ser el ojo y metemos a la lámpara únicamente también por 10 segundos. Cada que tú coloques algún color de esmalte semipermanente en una capa muy delgada o una cantidad muy pequeña, con 10 segundos es suficiente para que medio locures en la lámpara y ya no se mueva de lugar. Después voy a estar pintando lo que son las cejas. Aquí trato de no hacerlas como que muy arqueadas para que no le dé un aspecto así como de malvada o de enojada, sino que trato de trabajarlas con un arco muy ligero y se podría decir que un poquito más rectas. Voy a realizar del otro lado, o sea donde estaría el otro ojo, únicamente la orillita tanto del ojo como de la ceja, como dijéramos, como si se alcanzara a ver un poquito del otro ojo. Ahora estoy utilizando los geles que les mostré creo que en el video anterior, donde les enseño, no, en el penúltimo me parece, que es donde les enseño los geles con efecto jelly que son transparentosos. Esos los estoy utilizando tanto encima de la playerita, de la boca, debajo de lo que es la cara donde está la barbilla, el mentón y debajo del labio y también algunas zonas en la nariz y también un poco en el contorno junto al cabello para darle sombra a esta caricatura. En lo personal se me hace mucho más fácil realizar esto de las sombras con los geles jelly que mezclando los esmaltes semipermanentes con coat o con base, porque pues no sé, es como más práctico y además encontramos muchos colores en los jelly. Así que bueno, igual en la cajita de descripción te dejo el link a esos geles por si no has visto ese video. Y aquí en lo que es la mejilla puse una cantidad muy pequeña y la difuminé bastante, ya que yo quería que la cara se vea como más pálida, pero al mismo tiempo quería crear un poquito de dimensión. Es importante comentarte que estas sombras casi no se notan. Una vez que ya aplicas el brillo, digamos como que se difuminan, pero sí crean un efecto de dimensión muy muy suave. Así que sí son importantes, pero no se notan casi nada. Al final tú vas a poder ver el resultado. Y bueno, aquí después de que puse las sombras, curé igual en la lámpara únicamente 10 segundos y ahora estoy delineando, pero ya no lo estoy haciendo con esmalte semipermanente, sino que lo estoy trabajando con gel painting de color negro. Con esmalte semipermanente también se puede, pero necesitarías tener muchísimo pulso. Además necesitarías tener un esmalte semipermanente que esté bastante pigmentado y ahí hay un problema porque entre más pigmentado esté, más difícil es que se cure al 100% en la lámpara. Así que como recomendación para que se te haga mucho más fácil y que los trazos te queden perfectamente definidos, te recomiendo que si no tienes gel painting de color negro te compres uno porque es súper básico y se utiliza muchísimo para este tipo de trabajos. Y en lo personal creo que es el que queda mucho más bonito y no te apresura a que estés realizando los trazos muy rápido porque no se expande, entonces es fácil de trabajar, puedes hacerlo a tu tiempo. Si eres un poquito lento o lenta porque vas comenzando con esto de la pintura, pues te va a gustar muchísimo trabajar con gel painting. Y bueno, como puedes ver, algunos contornos los hice muy muy delgaditos, sobre todo en lo que es la zona de la cara, únicamente dejé como que un trazo más grueso en lo que sería la línea que está enmarcando el ojo en la parte de arriba, casi pegada al párpado. Y en lo que es el contorno de la cara, el pelo, la playerita, en estos casos sí los voy a realizar los trazos bastante gruesos porque es lo que va a ayudar a que este diseño se vea como que más caricaturesco. Y de igual manera, como pudiste ver al principio del video, en otra uña juego con estos mismos colores y con trazos gruesos para crear una uña que quede con este diseño. O sea, que haga juego, pero que sea muy fácil de elaborar. Ahora voy a estar realizando lo que son las pestañas. Aquí simplemente hago unos trazos igual de grueso a delgado. Como lo hacemos normalmente cuando estamos trabajando pistilos en las flores. Y cuando termines de realizar todo el contorno de color negro, vamos a meter a la lámpara ahora sí por 30 segundos. Después voy a estar rellenando lo que es la parte como de los dientes con gel painting de color blanco. O en este caso yo lo realicé también con esmalte semipermanente blanco. Ponemos con un punzón un poquito de brillo en los ojos y curamos en la lámpara por 30 segundos. Para sellar nuestro diseño es importante colocar dos capas de brillo o como lo voy a realizar yo. Primero coloco una capa de rubber base o de gel de construcción y me espero a que el producto se autonivele un poquito para que se vea la uña en lo que es la superficie pues más parejita. Y metemos a la lámpara por 60 segundos. Y después de aplicar esta capa, aplico una segunda capa de top coat y curo esta capa por 30 segundos. Y bueno, sería todo por este video. Si tienen alguna duda me lo pueden dejar saber en los comentarios. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!